Música Aquí estamos todos respaldando la memoria y cuenta de todos los proyectos, de todas las necesidades que de alguna manera han sido respondidas a través del gobierno nacional para el poder popular. Y nosotros aquí estamos legitimando una vez más toda la entrega que está haciendo el día de hoy como el presidente obrero, el presidente trabajador y dándole continuidad a la revolución bolivariana. Y una vez más los consejos de trabajadores, los trabajadores, los militantes, las feministas. Y aquí estamos todos una vez más respaldándolos porque son las políticas de gobierno que son emanadas del poder popular y de las bases. Y por eso estamos aquí una y mil veces apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Mi asistencia acá a la memoria y cuenta del presidente es un respaldo como base, como gente del pueblo, a la gestión del presidente obrero, en el cual creemos que ante la gran problemática como fue la guerra económica, el gran intento de saboteo electoral, todo lo que se hizo para perjudicarnos como venezolanos, yo pienso que lo hizo muy bien. Tenemos grandes problemas aún en el país, grandes cosas que superar, pero para eso estamos como poder popular, para acompañar al presidente obrero. No esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, ni de la necesidad, el pensamiento reporte, que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares, a los que nos corresponden, contra el ruto son la clave. Nosotros somos los pobres, todos somos los luchados. El presidente obrero nuevamente toma a la asamblea nacional, acompañar al primer presidente obrero, nuestro presidente Nicolás Maduro, sin duda alguna un hijo de Chávez. Hoy sigue mostrando que el presidente Chávez tomaba sus decisiones correctamente y bueno, cuando puso el mando del timón al presidente Nicolás Maduro, sabía por qué lo hacía y es por eso que nosotros estamos aquí, todos los sectores, la juventud, los estudiantes, acompañándonos, cuántos logros podemos ratificar hoy uno de ellos, fundamental. Hoy somos la segunda potencia a nivel mundial en matrícula universitaria, somos la quinta a nivel mundial, la segunda latinoamericana, yo creo que eso es fundamental destacar, pero yo creo que el logro fundamental que nosotros podemos resaltar el día de hoy es la participación del pueblo venezolano, que hoy jóvenes como nosotros, que hoy estudiantes como nosotros no estamos siendo ni perseguidos, ni torturados, ni asesinados como ocurría en la Cuarta República, sino por el contrario, se han creado cada día mucho más espacios de participación protagónica donde nosotros podemos poner nuestro granito de arena para seguir avanzando en esa patria socialista, esa patria que soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Así que, presidente Nicolás Maduro, siga avanzando, que los estudiantes, que los jóvenes estamos con ustedes y los seguiremos apoyando para llevar a esta patria como la soñó nuestro comandante eterno Hugo Chávez y como la soñó nuestro libertador Simón Bolívar. No somos todos nosotros con Chávez, ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos, es necesario pensarnos pa' saber pa' dónde vamos, pa' que desde la conciencia y no al borde del desastre busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Si es el comandante Chávez, entonces, comillas, yo estoy seguro, desde mi corazón bolivariano, de soldado de Bolívar, que cada día tendremos más fortaleza moral y más conciencia, que cada día tendremos más fortaleza espiritual, que este proyecto no es sólo un plancito de gobierno para un año, para cinco años, es un programa, no, no, este es un proyecto histórico, es el gran proyecto de Miranda, que fue amasándose con los siglos, de Bolívar, de Sucre, de Zamora, de Simón Rodríguez, de todos ellos y ellas, de Manuela Sáenz, y luego, bueno, todos estos años, es un proyecto histórico. Pero no estaría completo si faltara el comandante, porque es el alma y el cuerpo y al niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez.